Durante toda su vida demostró ser un gran ser humano adornado de muchas cualidades y valores propios del pueblo macabeo como son la solidaridad, la franqueza, la seriedad, la religiosidad y fraternidad que le convirtieron en un hijo predilecto y orgullo de nuestra comunidad macabea. Desde los diferentes facetas y funciones de su vida profesional como nuestro supervisor escolar, director de educación de Morona, Santiago concejal del Cantón Morona, dirigente deportivo y barrial futbolista profesional, gran animador de todo acto cívico, cultural, deportivo, humanitario y religioso supo entregar toda su capacidad y dones que Dios le ha concedido al servicio de los demás. Amigos, estamos en la calle Don Bosco y Sucre, a escasos metros del estadio El Arbolito. Este es el barrio Mirador en donde vivió Gonzalo Rivadeneira, Polo. Lo conocíamos todos con el apodo de Loco. Nuestro amigo, nuestro pana, el loquito Gonzalo, falleció, amigos, dejándonos un inmenso vacío en quienes lo amábamos y lo apreciábamos. Sabíamos que estaba saliendo, convaleciendo de una operación por cáncer. No pensábamos que nos dejaría tan pronto. Amigos, ha fallecido Gonzalo Rivadeneira, Polo. Todo el pueblo macabeo se haya muy consternado ante el sensible fallecimiento de mi querido primo Gonzalo. Todo el mundo le llamaba el loco. ¿Por qué loco? Porque fue un deportista aferrimo que pasó por el fútbol profesional con Andes Rorias, pero muy enamorado de su tierra, retornó para estar aquí presente, vivirlo y disfrutarlo con mi familia. Yo vivo muy cerca a él y he podido compartir en los momentos deportivos, en la selección de la provincia y con sus enseñanzas que siempre fue para dar. Yo soy un ex educador para la salud, el supervisor de educación, con cual coordinamos varias actividades educativas con programas de salud, en la cual me supo apoyar en todo momento para mejorar la calidad de vida de nuestra juventud especialmente. Luego de ello, el servicio social siempre fue también colaborador en el barrio, en todas sus actividades. Llegaba la Navidad, se vestía de Papá Noel, se conseguía caramelos, galletas y se repartía en los barrios. Acostumbraba también a apoyar en las comunidades shuaras, de la cual pues su gran virtud, se puede decir, tenía una creencia indomable en la purísima de Macas. Ha sido prioste, capitán, siempre estuvo con la misión saldiciana coordinando actividades educativas y religiosas. Es un hombre que no tiene idea, por eso le decía loco, salía con sus ideas. Colaborador en todos los programas que había en las festividades de la ciudad de Macas, con sus historias, sus leyendas. Es un hombre que se nos fue, verdaderamente me ha dejado muchas enseñanzas y me ha ido muy apenado. Dolor en los corazones macabeos, dolor en todos quienes han venido de diferentes partes del Ecuador y del mundo entero a radicarse en esta tierra llamado Macas, la Esmeralda Oriental. Porque macabeos somos todos, todos somos macabeos y hoy los corazones palpitan de dolor. Porque Gonzalo Rivadeneira, más allá de ser mi pariente, más allá de ser mi familia, un verdadero macabeo que ha dejado un legado en muchos corazones, en muchas mentes. Un hombre incansable, un hombre con muchos dones, un hombre donde en el ámbito cultural, social, deportivo, religioso, siempre ha estado pendiente. Un hombre que no se ha cansado de ser colaborador, de ser voluntariado en diferentes ámbitos. Un maestro, un educador, un deportista y por qué no hoy decir a Macas, a la provincia, él fue uno de los primeros deportistas que tuvo el honor de estar en los grandes estadios a nivel nacional. Un profesional en el fútbol, un profesional en el ámbito educativo. Gonzalo Rivadeneira nos deja legados, nos deja esa tristeza hoy en día, donde pienso y estoy seguro que vivirá por siempre y hasta siempre, mientras Dios nos tenga en este mundo. Es nuestro deber reconocer y difundir la personalidad de tan benémerito e ilustre ecoterráneo, extrañable amigo y leal compañero de nuestra organización. Acuerda, deplorar tan doloroso acontecimiento que enluta a toda la familia macabea y expresar nuestros sinceros sentimientos de pesar a nombre de todos los miembros de la organización. A sus hijos, Ibori, Luis, Anita, Maritza, Mayra. A sus hermanos, Marcelo y Enita Rivadeneira Pol. Y a todos los familiares, sobrinos más cercanos y distantes. Recomendar su nombre a nuestras futuras generaciones como paradigma de lealtad, honestidad, sacrificio, filantropía y honor. La presencia de él llenaba la casa. Donde quiera que estaba él, llenaba con sus ocurrencias, con su voz. El silencio no era parte de su vida. Gonzalo silenció su voz y está siendo aquí velado en su propia casa, en la calle Don Bosco y Sucre. Con inmensa pena, despidiendo a un gran amigo. Gonzalo Rivadeneira Pol. Con cámaras de Sandra González. Miguel Alfonso Oparra. Gracias. 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 Gracias.